Bien, bueno, nosotros en el marco de los 70 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes hemos organizado algunas actividades dentro de las aulas y fuera de ellas durante toda esta semana. En estos momentos, como cierre ya, están haciendo un desfile de carrozas desde el nivel inicial y una exposición de carrozas en nivel primario. Y también se hace presente la promoción del nivel inicial, que muestran su campera y hacen una coreografía, presentan una coreografía de cierre, digamos, de la semana. Bueno, ¿cuántas carrozas se están presentando? Y hay como 70, 70 carrozas y los papás. Agradecer, aprovecho para agradecer que se suman siempre las actividades del colegio y suman, suman un montón a la alegría de los alumnos, que este reencuentro, la revinculación, fue tan esperada, es muy... O sea, sumaron alegría. Que hayan llegado las otras burbujas, suman más alegría todavía para que los alumnos disfruten acá en el colegio. Y de muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!